Gracias Andrés Olmos, pues ya se verá, pero sí, son cosas que se imponen ante los nuevos tiempos o los nuevos gobiernos, las nuevas autoridades públicas. Bueno, y también hoy hay información sobre resultados de cómputos distritales, ese es otro tema que vamos a revisar, pero nos habla Abraham Cano, que busca la reelección allá en Cunduacán, lo sabemos. ¿Cómo está Abraham? Le saludo, buenas tardes, dígame. Mi querido Hugo, muchísimas gracias y saludos a toda la cabina de telereportaje, como siempre agradeciéndoles el espacio y el poder intercambiar un contenido de información que se ha venido dando desde el domingo al terminar la jornada electoral, y como bien comentas, que ayer inició precisamente el cómputo distrital, tanto de las diputaciones, gubernatura, así como las alcaldías. Bueno, ¿y cómo va? ¿Ya mero terminan? Bien, 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 Hugo, comentarle a los tabasqueños, a los cunducanenses, hoy a eso de las ocho de la mañana inició ya de manera oficial el recómputo de todos los votos de la alcaldía a la presidencia municipal de Cunduacán, destacar que en el caso del municipio se divide en dos distritos, distrito 13, que es la cabecera municipal, y distrito 11, que se comparte, son secciones electorales que se comparten con Alcalco, y nosotros, como lo he dicho ya en otras ocasiones, respetuosos de las instituciones, independientemente del resultado preliminar, nosotros estamos plenamente confiados y seguros, derivados al 100% de las altas que tenemos en nuestras manos, de un truco contundente de parte de nuestra fuerza ciudadana, fuerza independiente. Habrán, pero el preliminar, hasta donde yo me quedé, ¿no les favorecía? El resultado preliminar, que no lo desmiento, pero que no deja de ser preliminar y que no tiene en sí hasta este momento un fundamento legal, porque es precisamente el recómputo el que te permite y el que te hace recibir la constancia de mayoría, y es el que precisamente nosotros en este momento estamos llevando a cabo, el preliminar, ese es un resultado preliminar, que no lo estamos desconociendo, que lo aceptamos, pero que además de todo te arroja que, primero, el 1% aproximadamente entre el primer y segundo lugar, pero con un 5.5 de votos nulos, lo que prácticamente establecido en la ley origina la perdura de todos los paquetes electorales, y origina prácticamente un voto por voto y casilla por casilla, que es el que estamos esperando a eso de las 5 o 7 de la noche aproximadamente. Entonces vienen horas intensas de mucho interés, ¿verdad? Allá en el distrital para la elección de Cunduacán. ¿Habrá de esperar entonces los resultados, no? También dicen que es prudente no declararse ganador en ninguna circunstancia. No, pero además yo también quiero dejarte claro algo, mira, a mí en el 2000, y los tabasqueños y los cunduacaneses lo saben, a mí en el 2018 me tocó perder y a mí no me tocó, no me originó ningún problema salir a reconocer los resultados, cuando se pierde, se pierde. En el 2021, pues afortunadamente, con un poquito más de claridad y madurez, me tocó ganar. Fui impugnado, me llevaron no nada más a los tribunales, al Tribunal Electoral de Tabasco, me llevaron inclusive hasta la Sala Jalapa, fue impugnado inclusive por una diferencia mayor a la que hoy existe. Entonces, lo único que hoy estamos haciendo o estamos pidiéndole al Instituto Electoral es que se limpie la elección que de manera normal o inclusive también anormal se pudo haber tenido en algunas secciones electorales y que con claridad nos puedan dar entre hoy o mañana un resultado claro que deje satisfecho a los cunduacaneses. Entonces, de acuerdo, Abraham, vamos a estar atentos a esto que nos ha planteado y pues ya, insisto, vienen las horas definitivas, ¿verdad?, para conocer a la próxima autoridad. En un escenario hipotético, si no le favorecen, pero el resultado es cerrado, ¿irá a los tribunales o ahí la deja ya? No, yo creo que por cualquiera de los dos lados se va a judicializar. Yo creo que, pues en mi caso o en el caso de ellos seguramente se terminarán, en este caso en la primera instancia que es el Tribunal Electoral de Tabasco. Lo que sí también te quiero decir y decirle a los cunduacanenses es que independientemente de la cadena impugnativa que siga esta elección, pues en el caso de los cunduacanenses tengan la plena seguridad que habrá certeza, que habrá estabilidad tanto política, social, financiera, en todos los sentidos y que en esto en ningún momento pongan en riesgo la tranquilidad ni de los cunduacanenses ni de los votantes en ninguno de los sentidos. Lo único que nosotros vamos a votar son los términos establecidos por la ley. Lo único que estamos pidiendo es que se limpie la elección, ni más ni menos. Muy bien, pues Abraham Cano, gracias por hablar y un saludo. Saludos a todos por allá, un abrazo.